Es correcto, es momento de tener la información y qué mejor hacerlo siempre, ya sabe que con la compañía de ustedes y una buena taza de café, la cual ya está a punto de llegar. El día de hoy el viaje nos va a llevar a conocer estados como Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, vamos a ir a Tabasco, información de Oaxaca también y por supuesto información deportiva. Recuerda buscarnos en redes sociales como Conectados a la Red y como Charlie Cruz TV. Mucha información, con esto comenzamos con estados. Pico Tamales La tabada para el olor es la espalda, para el olor es la pintura. Ahora vamos a arrancar la información y nos vamos a ir hasta el bello estado de Morelos con mi querida amiga Elizabeth Martínez del INRE, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y es que nos va a platicar, a compartir información que tiene que ver con el tianguis turístico y es que recibió la participación de un grupo de empresarios. Pero de qué se trata Elizabeth Martínez de Morelos, le presenta los detalles. Charlie, amigos de Conectados, los saludo desde el pueblo mágico de Tepoztlán porque el día de hoy quiero platicarles sobre la participación de Morelos en el tianguis turístico México-Acapulco que se realizó recientemente. Nos encontramos en el Hotel Real del Valle, uno de los principales hoteles que logró acaparar la atención de posibles compradores. Nancy Ortega Romero, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, nos habla sobre los encuentros que se realizaron durante esta edición del tianguis turístico. Porque lo que es el tema de la hotelería es quien obviamente aporta el 3.75% de impuestos a ese fideicomiso que es dedicado precisamente a la promoción turística. Y por eso nos hacen esa invitación a participar en el cual estuvimos diferentes empresarios ahí como es balnearios, como fue obviamente jardines, turoperadores. Durante el evento se cerraron algunos convenios con turoperadores, agencias de viajes y se atendieron a personas que llegaron de Colombia, Bogotá y que incluso viajaron a Tepoztlán para conocer este hotel familiar que cuenta con energía sustentable. Y estuvieron aquí para conocer la experiencia que pueden vivir en cada uno de los municipios que fuimos a promover el turismo. Estuvimos alrededor de 30, 35 empresarios en el stand de Morelos, desde hoteleros, prestadores de servicio, turoperadores, balnearios, agencias de viajes. Entonces, estuvimos ahí participando. Pero pues bueno, no a todos nos llegaron las 50 citas, pero hubo otras que no teníamos agendadas y que pues afortunadamente pudimos ofrecer la atención. Hoy les hemos demostrado que tenemos tanto gastronomía, cultura, tradición, bastantes cosas que tenemos en cada uno de los municipios y que su pernocta obviamente puede ser más amplia. Solamente es invitarlos a que efectivamente podamos buscar un poquito más de pernocta. También estuvo presente la directora que está al frente del Gold Church Center, Morelos. Charly, amigos de Conectados, pues como vimos nuestros empresarios supieron aprovechar esta plataforma empresarial para promover todos los atractivos de nuestro estado. Y para muestra, un botón. Este es el lugar donde nos encontramos el día de hoy, donde las familias se pueden alojar con toda tranquilidad. Hasta aquí la información, Charly. Nos despedimos en la cámara Mario Llanos y Elizabeth Martínez. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Y cebolla, lo que afecta a las amas de casa. Es caro muchísimo, o sea, 300, 400 por ciento. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado el pepino en 50 pesos y de repente lo compramos en 17 o en 20 pesos. O sea, está incrementando muchísimo. Yo antes hacía mi súper con 200 pesos y ahorita me gasto 600 de fruta, lo básico. Y ni creas que me fruta de la premium o de la importada o así, no. O sea, es de aquí de la región. El aguacate tan solo, o sea, vemos cómo está. Cambiar hábitos de consumo es una de las alternativas que utilizan las amas de casa para hacer frente a la situación. Pues, mira, te voy a poner un ejemplo muy básico. Yo prefiero mil veces hacer una ensalada de verduras, no sé, con un atún, en vez de comprar un kilo de carne. Pues, sobre todo, te acomodan el kilo de carne, en cuánto te vale un queso, en las tortillas. Mínimo en una comida con carne y todo, y queso y tortillas, pues, sale mínimo en 300 pesos. Y ya con un atún que te hagas, pues, yo pienso que comes bien, comes más saludable y, pues, sinceramente te rinde más. Otra estrategia es acercarse a la central de abastos y mercados para realizar sus compras, pues ahí encuentran más barato. Yo estoy buscando en lugares donde haya calidad, en la fruta, en la verdura, pero que también los costos sean accesibles. Porque, por ejemplo, ahorita yo voy a una frutería en Panorama y el kilo de pepino me lo dieron en 50 pesos. Y ahorita pregunté, ya está en 23 pesos, 30 pesos, imagínate lo doble. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ir a otros lugares, ¿no? Actualmente se tiene registro de una inflación acumulada del 4.42% en lo que va del año. Sin embargo, esta cantidad continúa en aumento. Informo para TV4 Noticias, María Valencia. Cada vez más complicada la situación con los billetes y poder comprar algo básico para casa. Vamos ahora con detalles que tienen que ver con la inteligencia artificial. Los amigos de Antena Lince UADO recibieron una conferencia y es César Espinosa quien se encarga. Le traen los detalles para que usted presta atención y entendamos un poquito más de lo que es la inteligencia artificial. Estudiantes y docentes linces de distintos programas educativos de la UADO participaron en la conferencia Desafíos de la Era Digital, Fake News y Manipulación con Inteligencia Artificial, organizada por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Universidad Autónoma de Occidente. Esta conferencia impartida por el fundador de la Academia Nacional de Emprendedores y presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en el Estado de México, Jair Ramírez, tuvo el propósito de advertir los riesgos y tener las herramientas para identificar las noticias falsas en redes sociales e internet, así como conocer los desafíos que presenta la innovación de la inteligencia artificial en la creación de contenido. Jair Ramírez advirtió sobre la proliferación de fake news y falsas verdades en internet, subrayó la necesidad de utilizar la inteligencia artificial de manera responsable y fomentar un consumo crítico de información en la era digital. También envió un mensaje a la comunidad lince para el uso correcto de la inteligencia artificial y agradeció la invitación a este recinto universitario. Esta es una tecnología que nosotros usamos todos los días por las redes sociales, por el internet, etcétera, etcétera, pero sí estamos avanzando demasiado rápido y es sumamente importante que no nada más estudiantes, sino también docentes e inclusive administrativos se involucren en el crecimiento de la inteligencia artificial. Más que nada porque el avance tan rápido va a ser que crea un caos en la parte de cómo nos educan, es decir, al final sí es importante tomar notas, es importante leer libros, es importante todo lo demás, pero ahora la educación tiene que ser multifactorial, ¿a qué me refiero? Te tienen que recomendar un podcast, te tienen que recomendar hacer algo con inteligencia artificial, te tienen que recomendar debatir con una inteligencia artificial, entonces es sumamente importante hacer partícipe a todas las escuelas de todos los niveles, pero principalmente para mí, secundaria, bachillerato y por supuesto universidad. Los estudiantes y docentes asistieron de manera presencial al Teatro Lince y se conectaron de forma virtual desde las unidades regionales y extensiones de la UADO. En esta conferencia además asistieron estudiantes de COBAES y el CECITE, periodistas, funcionarios de gobierno, integrantes de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Sinaloa y el director de la Unidad Regional Juliacán de la UADO, doctor Emigdio Leonel Urrea Moreno. En representación del rector, doctor Pedro Flores Leal. Te informa César Espinosa. Las librerías siguen sobreviviendo a la era digital. Y un ejemplo claro de ello es la librería Monterrey, que por 28 años ha permanecido abierta. Mi nombre es Heriberto Pulido Ramírez, soy originario del Distrito Federal y yo, bueno, pues llevo vendiendo 53 años, libros. 76, esta librería, duré trabajando en librería del TEC 17 años, seis en la CONMUS, uno en la American Book Store y la librería Labro en el 98. Librería Monterrey, ubicada sobre Madero número 438, es una de las pocas librerías del Monterrey del siglo XX que pese a los cambios continúa abierta. Heriberto Pulido, conocido por muchos y muchas como el gurú de los libros y quien es el dueño, atribuye ese logro al gusto por su trabajo. Hay gente, hoy estaba hablando con uno de Guadalajara, me dice, ¿cómo le haces para sostenerte en Monterrey? Porque aquí en Guadalajara igual se están cerrando las librerías. Les digo, mira, el problema es que te guste. Ya gustándote, sigues. Le digo, pero hoy, antes las librerías la gente se hacía rica, hoy ya no. Hoy solo te dan para vivir como cualquier trabajo. Entonces yo lo que hice, vendí mi carro y con lo que me dieron con mi carro, con eso inicié. Nos compraba de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco y fui creciendo, fui creciendo. Entre tantas anécdotas, el señor Pulido recuerda que el primer día en el que librería Monterrey abrió sus puertas, únicamente vendió un cuento. No obstante, también recuerda que durante la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro Monterrey vendió 10.000 libros por día. Sin embargo, de igual modo, ha habido momentos de crisis. Pues en la pandemia, si se vendían 200, 300 pesos, era mucho. Porque la gente no salía. Simplemente la gente no salía. De hecho, estaba prohibido abrir las librerías. ¿No cerró? No, bueno, abría, pero nomás la puerta. Pero no así como está abierto ahorita, nomás la puerta así. Y antes se vendían miles de libros. Miles, miles por miles. La gente se formaba para entrar a la librería. Se formaban. Sí, lo que pasa que ahora, este... Pues los jóvenes ahora les gusta ver más los libros electrónicos. Mientras Dios me dé salud, sí. Me gustaría que la gente leyera más para que vivamos más felices, más que nada. Librería Monterrey abre de lunes a domingo, incluyendo días festivos. Imágenes de Alejandro Salazar. Julieta Guevara. Pico, tamales. Pico, tamales. Ahora nos vamos a ir hasta el bello estado de Sonora. Confían con Televisión Educativa y la licenciada Brisa Retano, que nos platica que se va a presentar el tenor Jesús León. En dónde, cuándo, cómo adquiero los boletos y demás. Musicalmente, la información. Con la licenciada Brisa Retano. Gracias, Charly, y amigos de Conectados a la Red, pues en esta ocasión llevarles esta información sobre el tenor Jesús León. Músicos Trabajando tuvo la presentación del reconocido tenor Jesús León, quien ofreció una espectacular velada musical en su natal Hermosillo, acompañado de la pianista Ilusión Hernández y el guitarrista Ángel Saucedo. El tenor Jesús León, con una larga trayectoria profesional, ha sido protagonista de numerosas óperas importantes teatrales de Europa, Norteamérica y Asia. En este encuentro musical, lleno de un ambiente amistoso y familiar, Jesús León nos habló sobre sus inicios y su trayectoria como tenor. Pasamos una noche en última aquí. ¿Por qué estuviste este lugar? Me llama la atención porque tú ya has estado en escenarios muy grandes, y ya eres reconocido, consolidado. Bueno, el concepto de Músicos Trabajando, el plan es tocar aquí en el Diosco del Arte. Y bueno, cuando me invitó a el director Oscar Mayoral, yo dije que sí, porque pues es una oportunidad, ¿no?, para estar más cerca del público. Y esto es un poco íntimo, ¿no? Entonces te hace sentir así como estar en casa realmente. Y bueno, no importa el lugar chico o grande, ¿no? Yo creo que siempre es la misma emoción para mí, no presentarte en frente del público que tú quieres, familiares, amigos y todos los que llegan, ¿no? El salir de aquí y el ser contratado, digamos, a gran escala, a gran nivel, con compañías internacionales de primer nivel, pues eso es un privilegio, ¿no? Y es una gran sorpresa. Eso pasó, yo creo, cuando hice mi debut, en el 2008, 2007, con la Royal Vibre Poole y también con la Royal Philharmonic O'Artesa. El papá vincerá, vincerá, vincerá. Desde Televisión Educativa del Estado de Sonora, les mando un saludo. Soy su amiga, Brisa Retano. Vamos a cambiar el giro a la información y ya que estamos de la música, vamos a la fiesta. Y es que Puebla se prepara y Andrea Casco y los amigos del SICOM le presentan la información porque ya se aproxima, ya está presente la feria en Puebla. Amigos y amigas de Conexados, es un gusto saludarlos y en esta ocasión lo hago desde la emblemática Zona de los Fuertes porque ya comenzó la gran feria de Puebla. Fue ayer, 25 de abril, cuando se dio su apertura con un fantástico show de drones y con la presentación en el Teatro del Pueblo de Carlos Rivera. Pero también, un poquito más tarde, estuvo en el Palenque uno de los artistas más esperados. Hablamos de Alfredo Olivas. Y eso no es todo porque hoy por la noche se presentarán Caifanes en el Teatro del Pueblo y también estará en el Palenque Emanuel y Mijares. Artistas, por supuesto, que son una probadita de lo que habrá a lo largo de estos días porque contaremos con la presencia de artistas internacionales. Para que ustedes se den una idea, hablamos de Santa Fe Clan, Maluma y también Alejandro Sanz. Eso no es todo. Además, ustedes podrán degustar de los múltiples antojitos poblanos que aquí usted podrá encontrar. Las chalupas, las semitas, los churros y muchas cosas más. Y, por supuesto, para los pequeños o los jóvenes, los juegos mecánicos. ¿Qué tal? ¿Se animan? Ya se los dije. Desde el 25 de abril hasta el 12 de mayo, la Gran Feria de Puebla los espera a todos y a todas. Saludos hasta Guadalajara. Hola, Charly. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy me vine a hacer pan. Pero este pan es muy especial. Desde aquí, desde San Luis Potosí, yo soy Cristina Errán de 9TV. Y claro que sí, estoy en la panadería de Daniel Iturbe. Él prepara un pan muy especial. ¿Por qué? ¿Qué creen? Yo no me imagino comer un pan sin leche, sin huevo y sin mantequilla. ¿Cómo se hace? Pues claro que sí, este es un pan vegano y me da muchísimo gusto que nos recibas el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, aquí trabajando como siempre. Oye, yo no me imagino un pan vegano porque yo no me lo imagino así como lo mencionaba, sin leche, sin huevo, sin mantequilla. Quiero saber cómo le haces, pero sobre todo quiero saber cómo comenzaste en la industria panadera. Bueno, prácticamente lo que utilizamos son sustitutos de leche, por ejemplo, leche de... En este caso usamos leche de soya porque es como lo más cercano a la leche tradicional, ¿no? Entonces, en cuanto a la mantequilla, bueno, tenemos una mantequilla especial que es a base de soya y como aglutinante, que en este caso en el pan tradicional es el huevo, pues usamos también a veces puré de manzana, a veces también utilizamos puré de papa, chía o... Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Que se pueden hacer, pero si totalmente... En este caso, pues son frutas, es lo que nos ayuda, o semillas. ¿Cómo te diste a conocer? ¿Cómo empieza la gente a saber que tú vendes pan vegano y qué beneficios va a tener un pan vegano a diferencia de un pan normal? Comenzó en el gimnasio y luego, este... Pues ahí, entre las personas del gimnasio, me recomendaban y luego me hacían pedidos y empecé en redes, ¿no? Ya puse la marca como tal para mostrar que mi pan era diferente y ya metía fotos, metía como los beneficios de que fuera vegano. Y la idea de hacerlo con masa madre es justamente eso, ¿no? Que fuera más digerible al cuerpo y, de hecho, bueno, la masa madre que utilizamos aquí es integral, ¿no? Entonces, el hacerlo integral, la intención de hacerlo integral es que también tuviera un aporte adicional tanto en vitaminas, minerales y aparte algo de fibra, ¿no? Tienes ya hasta tu marca, ¿cómo se llama? Ah, se llama Dark Baker. Charly, yo soy Cristina Hernández de Nueve TV desde aquí de San Luis Potosí y te invito ya que te vengas a probar las delicias que tenemos por acá en esta ocasión este pan vegano. Muchísimas gracias. Hola, Charly, te saludo desde Villahermosa, Tabasco para platicarte acerca de una de las principales actividades de preferia de la Feria Tabasco 2024 y estamos hablando sobre lo que es el desfile de carros alegóricos que vistió de varios colores a nuestras principales calles de la ciudad. Pero vamos a conocer más de esta información. Como nunca en la historia de Tabasco, este domingo 21 de abril se llevó a cabo el desfile de carros alegóricos con mayor asistencia. Más de medio millón de personas asistieron al evento de preferia que se llevó a cabo en las principales avenidas de la ciudad de Villahermosa, informaron todos los organizadores del evento. Por las familias enteras, público en general, se reunieron para presenciar el desfile de carros alegóricos 2024, el cual realizó un recorrido de 6.5 kilómetros en el que en un ambiente de fiesta y de música, pese al intenso calor, disfrutaron los tabasqueños. Este año el desfile fue uno de los eventos más esperados, rico en tradición, folclor, una fiesta en diversas avenidas de Villahermosa, destacando temas que enaltecen la tabasqueñidad, que se engalana con las embajadoras de los municipios y el inicio posterior de la feria Tabasco. El municipio de Cárdenas presentó el carro alegórico El Señor del Popal, posteriormente Centla, con la alegoría Frontera Pueblo Mágico. Centro hizo presencia con el vuelo de los guacamayos, seguido de Comalcalco, con la enrama de Copilco. En el desfile, Cunduacán presentó el carro alegórico Esto es mi tierra y Emiliano Zapata se hizo presente con Balcón de los Sumacinta, dulce inspiración. Mientras que Huimanguillo presentó Por qué el mundo sigue sobreviviendo a pesar de todo. El recorrido continuó con Prodigios de mi tierra de Jonuta, Algarabía, en el pantano de Macuspana, mientras que Paraíso presentó su alegoría Abundancia de las aguas marinas, Tacotalpa, con Danza, Pesca y Ofrenda, Teapa, con Mitiapa, Pueblo Mágico y finalmente, Tenosique, con la Musa del Jaguar. Sin duda, Charly, un espectáculo maravilloso que pudieron disfrutar todas las familias tabasqueñas en las principales calles de nuestra ciudad capital. Hasta aquí nuestra información, seguiremos les dándole a conocer todos los detalles de las actividades de Preferia y de la Feria Tabasco 2024. Hasta la próxima. Ahora nos vamos a ir hasta Oaxaca. ¿Usted conoce qué son los matachines? Bueno, pues mi querido compañero y amigo Edgar Galván nos va a platicar y es que es una tradición, son unas figuras grandes, unos monos, muñecos, no sé cómo les quiere a usted llamar. Al menos aquí en Oaxaca tienen la denominación como matachines. ¿Los detalles? Pues mi querido amigo Edgar. ¿Qué tal? Un saludo Charlie y también a todos los seguidores de Conectados en la Red. Estamos en el bullanguero Barrio de San José, aquí en Guajuapan de León, donde a mis espaldas tenemos los tradicionales matachines. Son estos monos que ustedes pueden observar, los cuales dan alegría, dan colorido a las celebraciones de esta comunidad. Los invitamos a que vean esta nota que hemos preparado para ustedes. Los matachines son estructuras de madera que dan forma a figuras jocosas que se han popularizado en el municipio de Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Se cuenta entre la población que hace más de 100 años oriundos del barrio de San José adquirieron en la comunidad de Tesoatlán de Segura y Luna las primeras seis cabezas de muñecos tallados en madera de un árbol conocido como colorín, así lo cuenta Ramiro Morales. Vinieron al barrio de San José en el año de 1919 precisamente por la inquietud de algunos vecinos de engrandecer la feria de San José. Pobladores de este barrio bullanguero fueron armando figuras de personajes como diablos, monos, payasos, negros o incluso personajes de la vida política y social del país. Un matachín puede pesar hasta los 40 kilogramos, son bailados hasta por tres o cuatro horas generalmente por sus propietarios en los tradicionales paseos o fiestas de la población, así lo cuenta Fernando Martínez. Viene el amor hacia pues estas estructuras que pues pesan pero pues nos llama el gusto de poder bailar. Actualmente la identidad que han generado los matachines en Huacuapan de León los ha popularizado y se calcula que ya suman más de 200 en todo el municipio. Con imágenes de Luis Delgado para Corte B Noticias Edgar Galán. Así que ya saben si tienen la oportunidad de venir al barrio de San José al Bullanguero barrio de San José aquí en Huacuapan de León háganlo y sobre todo participen en las actividades donde se presentan los matachines ya que se la van a pasar increíblemente bien y sobre todo van a disfrutar de la alegría el colorido y el folclor de esta comunidad. Muchas gracias continuaremos informando. Un gusto saludarte Charlie y a todos los conectados a la red yo soy Yanis déjenme les cuento que los estudiantes de ingeniería en ciencias ambientales hacen una práctica de campo con la estructura de Ollamel en peligro de extinción en la reserva de la biosfera de cielo en voz de nuestra amiga Oralia Hernández ¿qué tal si me acompañan a ver la siguiente nota? Estudiantes de las ingenierías ciencias ambientales y agronomía de la facultad de ingeniería y ciencias de la UAD asesorados por la doctora Claudia y Cecilia Astudillo Sánchez realizaron una práctica de campo con el estudio de la estructura poblacional del Ollamel Avies guatemalensis del bosque mesófilo de montaña en la reserva de la biosfera en cielo durante el estudio se caracterizó el sitio forestal donde crece el Ollamel y su influencia en el crecimiento del diámetro de los tallos altura y cobertura del follaje de los árboles además de la dispersión del arbolado esta información permitirá dar a conocer cuál es el estado de conservación de esta especie de Ollamel en peligro de extinción NOM 059 que además se encuentra en un bosque amenazado por el cambio climático único en Tamaulipas hasta aquí la información espero les haya gustado la nota y nos vemos hasta la próxima edición se nos terminó la información pero nos queda mucho por degustar el día así que compártelo en familia de verdad que cuidarnos hay que sacar adelante nuestro país hay mucha información que presumir y es la que aquí en Conectados a la Red le presentamos todos los días todos los viernes 6 de la tarde en distintos estados salimos 12 para ser exactos así que hay que checar la programación en redes sociales como Conectados a la Red y como Charlie Cruz TV ahí vienen los horarios para que tú nos veas en los distintos estados próximas semanas compromiso de traerte mucha más información el trabajo siempre puntual de mis amigos y compañeros de la Red de Medios Públicos y el barista de la información Josué Torres quien se encarga de editar todas las motas para todos ustedes próxima semana más información en Conectados a la Red de Medios Públicos de Medios Públicos de Medios Públicos en Conectados a la Red de Medios Públicos